Así que Lilianita es una de las nuestras. ¿Quién diría? ¿A dónde te llevo, mamita? ¿Qué haces aquí? Ya te dije, vengo a llevarte a la oficina. Hoy es domingo. Domingo, ¿verdad? Qué despistado que soy. Bueno, pero ya que estoy frente a tu casa, ¿no me invitas a pasar? ¿Mi casa? Esta no es mi casa. Claro que es tu casa. ¿Has dormido aquí? Un momento. ¿Cómo sabes? ¿Me seguiste? Eres un pervertido. Un momento. Te seguí porque estaba preocupado por ti y ese taxista no me dio buena espina. Eres el tipo más odioso que conozco. Es una de mis virtudes. ¿Me vas a invitar a pasar o qué? ¿No entiendes que esa no es mi casa? Es la casa de una amiga del colegio. Ellos tenían dinero, pero lo perdieron todo con eso de la crisis mundial. Y que haya perdido el dinero no significa que no sea mi amiga, ¿no? Entonces, ¿no es tu casa? No. Yo vivo en Casuarinas. ¡Lili! ¡Ya me voy! ¿Y este joven? ¿Quién es? ¿Qué tal, señora? Mi nombre es Alberto Lara. Tito para los amigos. ¿Y usted es? Rogelia, la abuela de Lili. Así que usted es la abuelita de Lili. ¿Quién le hubiera dicho? Y esta es su casa, ¿no? La casa donde también vive Lili. Así es. Y yo pensaba que vivía en Casuarinas, imagínese. ¿En Casuarinas? En Casuarinas. ¡Ay, esta muchacha es más graciosa! Sí, es muy graciosa. Señora, permítame decirle que tiene una nieta. Muy linda. Y es obvio que le dio la belleza de usted. ¡Ay, gracias! De nada, por favor. ¡Qué muchacho tan simpático! Bueno, me voy. ¡Adiós! ¡Adiós, señora! ¡Que le vaya bien! ¡Gracias! ¡Qué linda la abuelita! ¿No quiere la casa de tu amiga? Yo te lo dije para que no me vinieras a buscar. Ah, ¿sí? Yo se me ocurrió, no sé, Lili, que lo dijiste quizás porque te da vergüenza decir que vives en este barrio. No seas idiota. Te lo digo porque como ayer me dijiste que una mujer de clase alta nunca se fijaría en un simple microbusero, ahora que sé que no eres de clase alta, eso cambia las cosas, ¿no? Oye, ¿por qué no desapareces? ¿Cómo te explico, Lili, que no voy a parar hasta que te enamores de mí? Pues sigue soñando. Nunca digas de esta agua no he de beber. Ni te atrevas. ¿Está bien?